Continuamos con más información. La ruta ancestral denominada del Renacimiento era el camino que comunicaba a pie a Sonzón con Argelia y Nariño. En la actualidad, en mayor medida está perdido por la falta de circulación. Este es el recomendado de hoy en Conociendo el Territorio. Esta ruta presenta una gran riqueza natural y diversidad de fauna, ya que comienza en el frío del Páramo y terminan las aguas un poco más cálidas del río La Paloma. Se abrió el camino como tal en el 2018, cuando se trabajaba en la oficina de turismo. Esta ruta inicia como tal zona urbana, llegamos hasta el puente de Santa Mónica, ya subimos para cruzar Roblalitos, llegamos a Chaverras, seguimos el antiguo camino como tal que iba a Onda Tolima, llegamos al Cristo del Páramo donde estamos ubicados y hacemos el descenso como tal por el camino de La Paloma hasta llegar al charco de La Paloma. El recorrido en total dura aproximadamente 7 horas y el descenso es de 13 kilómetros desde Sonzón hasta el río La Paloma. Este camino como tal se encuentra en unas partes, todavía está con el tema de los palos y también de piedras, entonces es muy importante para el tema de la colonización antioqueña porque por acá como tal transportaban alimentos, ya que está la zona fría, entonces esta ruta llegaba al municipio de Sonzón donde se hacía como tal el descanso, las personas amanecían para continuar hacia Onda Tolima. La diversidad natural es tal que por ejemplo la guía Jatin Castañeda dio la primera parte de la entrevista en la zona alta del Páramo, donde se pudo observar el bosque de niebla característico de esta zona y la segunda parte con día soleado en el río La Paloma. Esta ruta es muy importante para el turismo ya que las personas pueden venir y disfrutar del diferente recorrido que es de empezar en clima frío y llegar a un clima cálido porque ya cuando llegamos a límites con el municipio de Argelia nos encontramos que la temperatura sube un poquito más. Caminos bordeando montañas trazados durante cientos de años por molas y campesinos, cañones marcados por ríos y la riqueza natural de Sonzón son un poco de lo que quienes deciden recorrer este camino pueden apreciar. Acá terminamos como tal el recorrido del camino de La Paloma, en este charco de aproximadamente entre 4 y 5 metros de hondo, un recorrido bastante agradable, después de hacerlo caminando desde la zona urbana del municipio llegamos hasta acá, también lo podemos hacer en vehículo, aproximadamente 40 minutos se demora uno desde la cabecera municipal del municipio de Sonzón, llegamos hasta la escuela de La Paloma, ahí hay donde dejar el vehículo y ya entramos como tal en un sendero de aproximadamente un kilómetro. Llegamos a este espacio natural, poco conocido por las personas del municipio de Sonzón, del municipio de Argelia, porque está algo escondido, pero con ser así hablamos de un recurso natural demasiado bonito, no tenemos nada que envidiarle a otros municipios de venir a disfrutar de este espacio. Terminar el recorrido en las cristalinas aguas del río La Paloma es una muestra más de la riqueza natural con la cual cuentan los habitantes de la región, el páramo de Sonzón, el cual es el nacimiento no solo de este sino de otro importante número de afluentes. Hacemos una invitación a todas las personas que vengan a conocer de estos espacios naturales, eso sí, las cosas que traen por favor volvelas a llevar porque son espacios muy limpios, entonces es invitar a todas las personas, a la comunidad que vengan a estos espacios con un guía, con un guía como tal que los pueda acompañar porque se pueden perder y aparte de eso como disfrutar del sendero que hablamos de un avistamiento de aves, hablamos de aproximadamente 3-4 horas en medio del bosque y llegar luego a estos espacios por un camino de herradura que se ha conservado aproximadamente entre 150 y 200 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!